Jody Blasio, ella, mi princesita bella, porque tu traición te quiero mi amor Nunca valoraste mi querer, si de gratis yo te amé Y en mi cara te besas con él, sabes yo te vi feliz con él Cuando acarició tu piel, si tú no amas yo lejos me iré Te quiero mi amor, te amo, pero no puedo olvidar tu traición Te quiero mi amor, te amo, pero no puedo olvidar tu traición Me voy muy lejos, así no podré mirarte, no me busques No, 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 yo te perdono mi amor, aunque no voy a regresar a tu lado para que me vuelvas a engañar Y es que él cometió un error, en entregarle mi corazón, mi sentimiento aún te no lo valoró Te quiero mi amor, te quiero mi amor, pero no puedo olvidar tu traición Te quiero mi amor, te quiero mi amor, te quiero mi amor, pero no puedo olvidar tu traición Me voy muy lejos, así no podré mirarte, no me busques No, 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 me voy muy lejos, de ti no podré mirarte, no me busques, no, 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 no ¿Por qué fue tu pasión? Si te perdono, sigue tu juego, si yo me alejo es porque te quiero, si te perdono sigue tu juego Ay mi princesita, cuánto te quiero y olvidarte no puedo, pero olvidarte me va a costar Pero sé que yo me ayudo a continuar, a seguir hacia adelante y a perdonarte, aunque tengas que llorar Te quiero mi amor, te amo, pero no puedo olvidar tu pasión Te quiero mi amor, te amo, pero no puedo olvidar tu traición Yo, Chico Melodía, tú sabes Di Blasio, Da Carlos, el nuevo jugador de la Liga Mayor Gracias, G-San, gracias, G-San Por favor, Pedular, Joe Seven